¡Suscríbete! Para hacerles y no poder sorprender ¡El premio obtener que mataste a derrotar y nunca estás derrotado! Recuerda que tú nunca ganarás Ciencias dos veces mi consejo te dejó, entonces carmencices ¡Piérsela al pasarle la gloria que ganaste y perdiste al morir! Por el camino resistir ¡Que lleguen los silvianos más profundos! ¡Dora de show, así que prepara y cúchelo! ¡Ojalá es mas que uno que digas. Para tener algo de fiel Mentira No, 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 no Y jamás es el inicio que comienza el show ¿Qué tal si por la nieve roja caminamos? Cuídate, no tienes que volar porque caerás Y serás como otro tonto ¡Eviste esquivar, bobo! Deja a tu abandon que luche mucho por ir a salvar Y todo te está en infierno pero mi nombre al tú está En un circo de Percepción será donde pelees Soy mucho más rápido que tú eternamente Nunca retrocedo a dejaré que mi arma hable por mí Y me seguirás hablando puras mamadas Y para a cualquier lugar a ver si me logras herir ¿En serio crees que eres todo en esta tierra colorada? Has perdido tu batalla con rodillas que se amasurar más el nombre Pico no muere pero cuando una luz te sigue saldrás de mi dispositivo Todo es un nombre de la muerte así que arrodíllate ante mi maldito nombre Busco más curación en guerra sin demolición Correndo por la ciudad con mi arma de fuego Como cuando todo sea una bomba en una bolsa de la lanzaré ¡Defiéndete viejas esquelet! Me abro camino, va a encenderle sus cabezas Poderme marcar en la tierra de la deserradico A que no me va a pasar aventura y yo te metí Yo te metí, yo te metí, yo te metí Saliré en su fin y tú vas a ser En el sitio en la ciudad de Brasil En el sitio en la ciudad de Brasil En el sitio en la ciudad de Brasil Lo llores ese es un juramento que nunca caerá En un tonto más Me debes sacrificar ¡Gracias!